Ayúdalo William, ayúdalo Que cada noche, con tu amor, con tu amor, yo soy aquel, yo soy aquel, yo soy aquel, yo soy aquel, el que vive, el que te espera, el que te sueña, el que te sueña. que por favor yo estoy aquí aquí para que yo estoy aquí aquí para que para decirte amanda yo te quiero amanda yo te quiero amanda yo te quiero amanda yo te quiero el que te espera amanda al oído al oído díselo al oído aquí el díselo al oído por favor por favor yo estoy aquí amanda ahí amanda estoy aquí aquí amanda 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 que amanda que amanda que amanda que amanda que amanda y la puntuación para el caballero se acaba de ganar un cien diablo diablo coño diablo esto es antonio número uno amanda 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 Gracias.